hola maynigas como están en esta sesión nos fuimos a montar a jesús maría estuvimos en los muritos de mike mo con magú que le metió todas como si nada con mi viejita e ita lo sacó un nuevo truco así que disfruta el vídeo y ya saben un like para la guarda me parece bien todo lo que es el deporte bueno sobre todo que ocupas tu tiempo está volviendo a comer tu tiempo no ¡Suscríbete! 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 Si disfrutaste el video, por favor déjame un like, eso me ayudaría bastante, o suscríbete a mi canal si es que te gusta el tipo de contenido. Subo videos todos los días, así que activa tu campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Eso fue todo homies, gracias por ver el video. Gracias por ver el video.